Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, Patricia Figueroa Blogs México. Hoy es martes 18 de mayo, hoy les grabé cómo hacer el chongo y pues ya he entrado en materia, pues aquí estamos. Fíjense que les voy a comentar que hoy nos hizo llegar una de mis hermanas, ropita de Estados Unidos. Nos mandó unas blusas, siempre le manda regalitos a toda la familia y pues a mí me tocaron varias blusas. Se las voy a enseñar y se las voy a modelar. ¿Les parece bien? Miren, les voy a enseñar cuáles son. Miren amigos, ¿cuántas? Ya las lavé, ya las lavé porque como vienen por paquetería, no sabemos quiénes las agarraron o no. Miren esta blusita, es un verde muy bonito, está como satinada. Me mandó esta otra, que está muy ligerita, es como color perla, no es tan blanca, muy sencillita. También de tres cuartos tiene esto en los mangas, miren qué bonita. Me mandó esta otra, es como un saquito. Esta otra verdecita, es una como tipo playera. Lo miren en el corte de abajo. Aquí también son dos. Esta está bien delgadita, también se ve muy cómoda. Esta bonita también, me gustó mucho. Este como suéter. Esta roja. Y esta como mañanita, que es para el frío. Esa está como de lanita. Se las voy a modelar ahora. A ver, vamos a ver cómo se me ven. Vamos a modelar ahora. ¿Les gusta? ¿Sí? Bueno amigos, esta, pienso utilizarla así, esta blanca, porque como no tiene mangas, no me gusta enseñar las aritas de murciélago. Sí, miren cómo está. También se puede usar sin mangas. Vamos a ver cómo se ve sin mangas. Miren amigos, sin mangas. Yo no soy de andar así, no me gusta. Pero bueno, aquí está, así sin mangas. Denme su listo bueno, ¿verdad? Aquí está otra, amigos. Miren, esta es nuestra juzgadita. A mí sin mangas. Miren. También está bien delgadita, para el calor. ¿Qué les parece? Esta sí está un poquito más ajustada. Y aquí está. Y aquí está este soltercito. Miren. Está bien delgadita, se ve. Está muy cómoda. Y si me dan bien las alas de murciélago. Miren. Miren. ¿Qué les parece? Y este rojo, rojo, rojo. ¿Qué color creen que me queda mejor? A ver, díganlo ustedes. Dicen por ahí que el que el de rojo se viste en su hermosura confía. ¿O cómo dice por ahí? No sé. Pero por ahí va. Ya está azul, amigos. También está bien delgadita. Aunque tiene una... Un doblez aquí. Miren. Miren. Pero no me baja más de acá. Las petacas, amigos. Las petacas. Pero está bien fresquecita también. Y esta, amigos, es para cuando haga frío. Ahorita está haciendo calorcito. No me puse el plus abajo. ¿Sí? Miren. Siendo como mañanita. Está muy cómoda también. Ya te vio mucho que más ponía una blusa con el cuello, con tortura. ¿Qué les parece? Y la última, amigos. Esta blanca. Está bien ligerita también. Me gusta mucho. Muchas gracias, carnala. Que Dios te multiplique esos regalitos. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, amigos. Espero que este videíto les guste. Denme sus comentarios, sus manitas arriba. Muchas gracias. Díganme cuál les gustó más. ¿Ok? Beso. Hola, queridos amigos. Ya tenía rato que no grababan la receta. Hoy es el día. Vamos a hacer una botana. Unas banderillas de salchicha y otras de puro queso manchego. ¿Quieren acompañarme? Sí. Son muy poquitos ingredientes, pero estas banderillas van a ser bien diferentes. Van a ver por qué. Vénganse. Vamos a ver. Gracias. Tengo aquí salchichas. Las que ustedes gusten y prefieran. Estas son de pavo. Queso manchego que yo corté en trozos así. Este también. Unos palitos. Vamos a utilizar huevo. Harina de trigo, la necesaria. ¿Y con qué creen que los vamos a acompañar? Las vamos a empanizar de papas fritas, de las frituras que ustedes gusten, de doritos, de churrumáis, de chetos, de las frituras que a ustedes más les gusten. Con eso los vamos a empanizar y a freír. ¿Sí? Y al final vamos a preparar una ensaladita que va a llevar mayonesa, crema, jitomate picado. Ya le quité el jugo y las semillas. Chilitos en vinagre que ya están bien picaditos. Y un poquito de cebolla. Lo vamos a integrar todo para acompañar las banderillas. Obviamente vamos a utilizar aceite, bastante aceite, un poquito de aceite para el necesario para freírlas. Yo voy a utilizar esas papas. Esas son las que a mí me gustan de jalapeño. Estos chips. ¿Sí? Las vamos a meter a la licuadora en este momento. ¿Sí? Para hacerlas polvo. Ahorita ya verán cómo las vamos a hacer. Por lo pronto vamos a comenzar por calentar el sartén. Y vamos a agregarle suficiente aceite. Vamos a dejar que se caliente. Y mientras tanto vamos a batir el huevo. Aquí yo puse tres huevos. Vamos a ver si nos alcanza. ¿Sí? Vamos a friturar las frituras en la licuadora. Listo, amigos. Ya trituramos las papas. Miren, quedaron así. Entonces ahora vamos a marinar la salchicha. Y luego la vamos a pasar por el huevo. Llenar de las papas. Y luego otra vez, para que tenga una super capa. Lo vamos a mojar nuevamente en el huevo. Y nuevamente a la papas. Y esta vez sí la vamos a presionar un poquito. Para que se le adhiera más. Y la vamos a llevar a freír. Así la vamos a freír. Y así vamos a hacer con todo. El queso también. Vamos a hacer una de queso, lo mismo. Y lo mismo que hicimos con la salchicha. Y luego otra vez. Y presionamos. A freír. Y luego, amigos, pues ya nada más para la... Lo vamos a acompañar con la ensalada que les comenté. Aquí, amigos, vamos a agregar crema. Las cantidades son al gusto. ¿Sí? Crema entera o ácida. Vamos a poner mayonesa. Vamos a ponerle cebolla. Tomate picado. Jirito. Olvide comentarles que les voy a poner sal y pimienta. Papá, 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 papá. En esta preparación, la integramos. Bien. Papá, 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 papá. Y listo. Vamos a revisar las patitas. Que ya están. Vamos a tener listo un poquito de coalla de cocina. Para quitarles un poquito de grasa. Y listo, amigos. Eso es todo para esas banderillas. Miren. Miren que ahorita es que te facilitas de hacer. Este ya está. Solo unos cinco minutos. Y este es el queso. Miren que bonitas quedaron. Ahora vamos a ponerle su palito. Pues bien, amigos. Miren este platito para botanear. Para una tardecita de película. Con la familia para degustar, para picar. Ahí están las banderillas. Estas son los de queso. Y estas las de salchicha. Les puse aquí un poquito de catsup solita. Y esta la ensalada que les comenté. Y le puse unas aceitunas rellenas que tengo ahí. Para los que gusten aceitunas. Así es que vamos a la degustación. ¿Me acompañan? Estoy yo solita, ya saben. Vamos a probar una de salchicha. Servírselo individual o como gusten. Están bien ricos, amigos. Muy rico. Pues eso está delicioso, corazón. ¿Sí? Pues eso fue todo por el día de hoy, amigos. Espero que les guste esta botanita. Son ideas. Y cuídense mucho. Compartan nuestro canal para seguir creciendo. Ya llegamos a 9,700 suscriptores. Y un cachito más. Desde que estamos creciendo. Gracias por sus oraciones para mis hijos. Están bien. Tengo comunicación con ellos todos los días. Y que Dios los bendiga. Manitas arriba. Bye. Gracias. Bye, bye.